Hola, te doy la bienvenida a esta lección del curso de Mautic de WebEmpresa. Aprende cómo crear formularios para obtener datos de contacto a cambio de un activo, lo que es un lead magnet. Ten en cuenta que los formularios son una parte especial del sistema de automatización de marketing y normalmente se utilizan para recoger información del usuario y en ocasiones a cambio proporcionas acceso a una descarga, un registro de eventos, un boletín informativo, por correo electrónico, etc. Los formularios permiten recopilar datos de contacto y agregar información adicional al perfil de los contactos, de ahí que sean tan importantes en Mautic, porque la idea es conseguir que, por ejemplo, muchos de estos contactos que habitualmente no tienes identificados, es decir, no tienes su email porque son visitas anónimas, estos son visitas identificadas que han dejado ya su email de alguna manera en el sitio web a través de un formulario, a través de un pop-up, cualquier acción, ha desencadenado que se obtengan estos datos de contacto con un email, que es lo que nos interesa para las campañas de marketing y embudos de venta. Sin embargo, los usuarios anónimos no han dejado su email, con lo cual, aunque los vemos, detectamos el tráfico que generan dentro del sitio web, pero no podemos contactar con ellos. Solo podemos mostrarles avisos pop-up, por ejemplo, en una ventana emergente en un sitio web que tengamos integrado con Mautic, pero nada más. Entonces, vamos a ver cómo crear un formulario para que los usuarios dejen datos de contacto. Además, a este formulario lo que le vamos a hacer es añadir un activo, es decir, un archivo digital descargable, lo que sería un lead magnet, para despertar la atención de los visitantes y que dejen su correo electrónico, que es uno de los objetivos principales de este tipo de acciones. ¿Cómo creamos un formulario? Bueno, pues desde componentes, formularios. En otra lección ya hemos visto qué se puede gestionar desde el apartado formularios en componentes. Aquí vamos a profundizar sobre cómo crear un formulario para estos fines que comento. Vamos aquí a donde dice nuevo y vamos a escoger un formulario independiente, porque los formularios de campaña son formularios rápidos que crea, pero que ya van asociados a una campaña y además la personalización de estos formularios es mucho menor. Entonces nos interesa trabajar con formularios independientes. Prácticamente la mayoría de las veces seguramente trabajarás con formularios independientes. Hacemos clic en seleccionar y llegamos a esta pantalla. Le vamos a llamar descarga tu ebook sobre Mautic, porque vamos a dar un activo, como decía, que es un ebook sobre Mautic a los interesados. Es importante poner siempre una descripción para identificar luego, cuando tengamos muchos formularios, qué hace cada cual. En este caso, formulario incrustado en landing, porque este es el objetivo del paso siguiente, que aunque este paso en esta lección no lo vemos, en otra lección sí vemos cómo en la creación de una landing insertamos este formulario para generar una acción completa. Es decir, un usuario accede a un formulario cuando está visitando un sitio web, concretamente este sitio web, bueno, pues cuando esté visitando este sitio web, va a poder ver una landing o página de aterrizaje en la que estará incrustado este formulario. Pero en esta lección nos centramos en cómo crear primero el formulario y añadir el lead magnet. La acción que queremos que se realice, permanecer en el formulario, redireccionarlo o mostrar un mensaje. Si marcamos permanecer en el formulario, el usuario pondrá sus datos, hará clic en el botón enviar y se quedará ahí mismo, en esa misma pantalla. Lo interesante es redireccionarlo o bien a una página de gracias o a donde quieras porque vaya a pasar a otro proceso, a otro paso, a otra acción, etc. O simplemente le muestras un mensaje porque le quieres decir, pues eso, simplemente muchas gracias. Entonces, cuando termina de enviar el formulario, le aparece este mensaje en la misma página diciéndole muchas gracias y ya está. A nosotros nos interesa más la URL de direccionamiento porque le vamos a enviar a una página de gracias que o bien hemos creado ya o tendremos creada y lo que le vamos a pasar aquí entonces es un parámetro de URL. Cuando el usuario rellene el formulario y haga clic en el botón enviar, será redireccionado a esta página de gracias donde le daremos las gracias y se podrá descargar el ebook. Porque además nos puede servir esta página de gracias para luego sacarlo de un segmento y meterlo en otro segmento al usuario, por ejemplo. Podemos asignarlo a una categoría, archivos descargables, para luego unificar, no tiene más fin. También publicado el formulario, evidentemente podemos establecer una fecha y hora de publicación si lo queremos publicar más adelante, otro día, dentro de una semana, un mes, cuando queramos, a una hora determinada. Bueno, pues podríamos aquí establecer la fecha y la hora de cuándo ese formulario estaría activo y funcional. Y además podemos hacer que ese formulario tenga un tiempo de caducidad. Es decir, si se trata de una campaña, por ejemplo, imaginemos un Black Friday y tenemos un formulario en el que quien nos deje sus datos de contacto accede a un bonus de un 20% de descuento en un producto, vamos a darle tiempo de vida a ese formulario para que empiece a funcionar desde que activemos la campaña hasta el día final donde acaba la campaña y que luego el formulario no siga activo recogiendo datos. Bien, entonces en este caso es para lo que sirve la fecha de retiración de la publicación. Deshabilitar el indexado de búsquedas. Depende de si te interesa o no indexar el formulario. Modo kiosco no lo vemos en esta lección, lo veremos en otra lección, pero a grandes rasgos lo que permite es que tú puedas utilizar un mismo formulario para que muchos usuarios lo rellenen desde un único dispositivo o dirección IP, de tal manera que no contabilice por la IP, sino que cada registro sea una alta nueva dentro de Mauti. Estilo render y temas si queremos añadir un tema específico. Es bueno cada vez que rellenamos una pantalla y antes de pasar a la pestaña siguiente, por si acaso luego nos despistamos y no sabemos lo que hemos rellenado, hacer clic en aplicar. No en guardar y cerrar porque nos sacaría del formulario, sino simplemente en aplicar y así podemos continuar, pero ya esto que hemos rellenado queda guardado. Vamos a la pantalla de campos, que esta es importante porque es donde vamos a establecer qué campos. Los formularios que funcionan son los que menos cantidad de datos solicitan al usuario. Entonces vamos a añadir un campo que va a ser el campo de nombre. Y esto lo añadimos a través de un campo de texto. Y aquí en la pestaña general, en el campo etiqueta, ponemos la etiqueta que se va a visualizar. Vamos a poner la etiqueta que es nombre. Mostrar la etiqueta y salvar el resultado. No tendría sentido decirle no salvar el resultado porque no se guardaría en la base de datos. Bien. Mensaje de ayuda en este caso es un campo simple, no necesita mensaje de ayuda. Pasamos a la pestaña campo del contacto y aquí escogemos uno. Va a ser el campo nombre. Lo buscamos aquí. Lo siguiente sería validación. Si este campo es obligatorio, evidentemente debería de serlo para que no nos dejen el campo vacío. Y el mensaje de validación puede ser este mensaje es necesario para la descarga. Atributos. Esto es si queremos trabajar y personalizar HTML y CSS para cómo se va a visualizar. Y el comportamiento, siempre visible, mostrarlo solo cuando existe un valor, autorrellenado de datos y mostrar después de determinado número de envíos. Esto lo dejamos tan cual. Entonces ya tenemos el campo creado y le hacemos clic en agregar. Ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a añadir el campo correo electrónico. Este tampoco tiene mucha ciencia. Ponemos simplemente email. En campo del contacto, escogemos email. En validación, es obligatorio. Atributos, no lo vamos a utilizar. Y comportamiento tal cual está. Hacemos clic en agregar. Y ya tenemos aquí el cambio email. Y además, si queremos cumplir con RGPD, protección de datos, bueno, es importante siempre en los formularios añadir una cláusula de aceptación. Aunque solo sea para pedir un correo electrónico. Hay que ponerlo. Campo de contacto, desplegamos, protección de datos y aviso legal, validación, obligatorio, agregar. Y en general en la etiqueta le ponemos acepto la política de privacidad. Hacemos clic en agregar y ya lo tenemos. Si quisiéramos cambiar el orden del campo email por el campo nombre, pedir primero el correo electrónico y luego el email, simplemente hacemos clic sobre el campo y sin soltar el ratón lo podemos arrastrar arriba o abajo, la posición que queramos. En este caso, el orden es correcto. Nombre email y política de privacidad. Y el botón enviar, lo que queremos es personalizarlo para que no diga enviar. Vamos a hacer que en vez de decir enviar, diga quiero descargar mi ebook. En atributos HTML no vamos a tocar nada y hacemos clic en actualizar. Ya tendríamos la parte del formulario relativa a los campos. Toda esta parte ya estaba configurada y nos faltan las acciones, pero antes de irnos a las acciones, hacemos clic en aplicar. Y ahora pasamos a las acciones y aquí en la acción es qué queremos que suceda cuando el usuario haga clic en el botón quiero recibir mi ebook o enviar, que es lo mismo. Y lo que queremos es que descargue un activo. ¿Y cuál es el activo? Bueno, pues vamos a localizar el activo que queremos, que es este ebook de aquí que tenemos previamente creado en activos. Te recomiendo consultar la lección de activos en Mautic para saber cómo se crean estos activos. Le ponemos un nombre al activo, por ejemplo. Le podemos poner una descripción. Y bueno, ya tenemos la descarga del activo, el nombre, la descripción, el archivo que se va a asociar, que ya está previamente creado, y la categoría a la que pertenece. Hacemos clic en Agregar y ya lo tenemos aquí el activo preparado. Podríamos editarlo o eliminarlo, pero ya lo tenemos. Una vez ya hemos terminado todo, volvemos a verificar la pestaña Detalles del formulario, la pestaña Campos, con los campos del formulario, y la pestaña Acciones, donde vemos las acciones del formulario. Hacemos clic en Guardar y Cerrar. Y una vez guardados los cambios, podemos ver el formulario en crudo antes de integrarlo en WordPress en una página, en una landing. Podemos ver en crudo desde Mautic lo que son los campos del formulario y probar si funcionan, evidentemente. Para ello venimos aquí arriba, donde dice Cerrar, al lado desplegamos la flecha y tenemos la opción de Vista Previa. Y aquí vemos el formulario, los campos, la aceptación de política, y si quiero descargar el e-book, el botón de Descarga. Vamos a probar si funciona, rellenamos los campos, marcamos que aceptamos política y hacemos clic en Quiero descargar mi e-book. Esto, además de cumplimentar el formulario y comprobar que funciona, verifica que la descarga funciona y la descargamos al ordenador. Se produce la descarga y la vemos aquí, lo que indica que funciona tanto el formulario como la descarga. Y además, si volvemos a Formularios, vemos el formulario creado, a la categoría que pertenece, y nos dice que hay un resultado. Y si hacemos clic en Ver un resultado, pues nos muestra la descarga realizada. Una descarga, una aceptación de política de privacidad, el email, tal, tal, tal. Y si vamos a Contactos, vemos que ya tenemos aquí el contacto añadido hoy, que nos ha dejado sus datos a través del formulario para descargarse el e-book. Hacemos clic en el nombre y vemos la trazabilidad de las acciones realizadas. Cuando se ha creado, a través de KIP, el contacto fue identificado por descarga tu e-book sobre Mautic, descargó el e-book, o sea, hizo el formulario y descargó el e-book. Con esto comprobamos que el formulario funciona correctamente y ya en otra lección vemos además cómo integrarlo en una landing y completar todo el proceso, incluido el etiquetado del usuario, que deja sus datos a través del formulario y cómo éste pasa a un segmento, para luego posteriormente poder hacer con estos datos de contacto y otros que se obtengan a través de ese mismo formulario, campañas de email marketing orientadas a venta o lo que corresponda. De esta manera sencilla creas formularios. Hay varias maneras de gestionar formularios en Mautic. Esta es la más habitual y muy efectiva, sencilla de realizar. Te permite integrarla dentro de un proceso más complejo, como es una campaña, para obtener datos de contacto, que es al final el fin principal de este tipo de formularios. Nos vemos en la siguiente lección.